Sí, así es, y el cuerpo lo siente porque fue pegadito, ¿no? ¿Ustedes acuerdan? El domingo fue una cosa y hoy viernes es todo lo contrario. Muy bien, Marina. Actualiza el tiempo, pero te diría que es un tiempo delirante en todos los sentidos posibles. Me parece que en la calle también, Mario Mazzacchetti. Y tenemos videos para mostrarte. Algunos probablemente ya los hayas visto, pero nos siguen sorprendiendo. A ver, uno. Este es tremendo. Contalo vos, que recién lo veíamos. Bueno, este video son policías de la ciudad que ante un hombre que los va a atacar. Por supuesto, ustedes la van a reconocer porque es la Glorieta de Belgrano, ¿no? En las barrancas. Exactamente, en Barrancas de Belgrano. Policía de la ciudad que ante un hombre que los quiere atacar con un palo de madera responden a los sillazos. Que muchas veces esas sillas se utilizan porque hay milongueros, ¿viste? Que se acercan a la Glorieta. Esto no es un tango, es una flor de milonga, es esto, ¿eh? Esta es una flor de milonga, pero en el sentido menos deseable del término. Fíjate que es un lugar, además, elegido por mucha gente mayor para circular, niños y demás. Policías que responden a los sillazos ante una persona que va a atacarlos. Y te digo que se actualiza algo que discutimos esta semana, me parece, ¿no? Se actualiza también la discusión sobre las herramientas con que la policía puede reaccionar ante alguien que va a atacar a un oficial, ¿no? Ahora, cantó. Para no reaccionar con un arma de fuego. Fíjate la cantidad, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, por lo menos ocho, incluido una mujer, son los que están a sillazos limpios dándole a este hombre que está con un palo o aparentemente con una escoba, ¿no? Este, tratando de defenderse, hay que ver cómo empezó todo esto. Lo que sí sabemos es cómo terminó, que terminó de la manera más lamentable porque además recordemos que, por supuesto, hay que ver lo que hizo el hombre, pero también estamos hablando de la policía que nos cuida, ¿no? De una reacción por lo menos insólita en cuanto a método, esto de el método de los sillazos. Sí, 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 ¿cuál es el procedimiento? Digo, tiene que estar estandarizado, ¿cuál es el procedimiento de un oficial frente a una persona que quizás no lo sabemos, pero hubo un registro incluso en el mismo barrio de una persona que había atacado a una mujer, recuerdan ustedes meses atrás? Sí. Una persona realmente peligrosa, muchas veces se trata de personas que tienen algún tipo de dolencia o trastorno en términos de salud mental.